Y bueno gente, estáis, son mis tequeroros días y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Bueno, como ya sabéis hace una semana os subí un vídeo que básicamente se llama el peor momento de Fall Guys Y es que después de una semana las cosas no han ido mejor sino que han ido a bastante peor La verdad es que es preocupante lo que está pasando en Fall Guys Ha vuelto gente el mayor bug, el peor bug o el mejor bug para muchos En plan, bueno, el más divertido de hacer, el peor porque la gente gana con esto muy fácilmente Bueno, ha vuelto el One Frame, me preguntaréis, ¿qué es el One Frame? Bueno, lo conoceréis por algunos clips de estos, ¿vale? que os podéis enseñar Pues sí, efectivamente ha vuelto el One Frame, vais a ver ahora unas partidas que he estado jugando La verdad es que el juego está lleno de bugs, han metido una actualización justo ayer cuando estáis viendo este vídeo La cual han empeorado algunos mapas de los que hay ahora mismo en el show principal Han metido el One Frame otra vez Y no sé, no paran de poner cosas malas, tío, no paran de buguear cosas, no paran de... en fin, no entiendo nada, la verdad Nada gente, dejar un like que se hace mucho La verdad es que estoy un poco desanimado grabando este vídeo porque, joder, el juego se está yendo a la mierda, la verdad, literalmente Espero que empiecen a arreglar cosas porque si no, no sé dónde me voy a meter, la verdad, no entiendo nada Nada gente, dejar un like, suscribiros al canal y os tengo con el vídeo Chao, chao, adiós No sé si tengo puesto en el ratón lo de saltar, ¿eh? ¿En el mouse? Si lo tengo puesto, luego con el mouse, a ver si tengo... si puedo saltar con esto Ah, creo que cambié... claro, no, no, no lo tengo puesto No lo tengo puesto porque lo cambié para... para jugar con el DancePad Ah, casi No hagáis este bug, gente, es baneable No lo hagáis, eh, no... Bueno, pues ya está, gente, jeez Buena partida No, 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 no... Bien Bien Va flying el primero F Ay, casi me quedo top 1, qué pena Ojo, me lo llevo, ¿eh? Ay, pensaba que podía agarrarlo, qué pena Por Halloween crees que me tiran algo, espero que no sean solo skins Hombre, si buscas partida en Fall Guys, ya está liqueado Bueno, a lo mejor ahora sale, fijaros en los mapas Cuando vayan cambiando En los mapas sale ya el mapa que va a salir nuevo de Halloween Que básicamente es el de... mira, a ver si sale A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No tiene pinta, no parece No sale Ha salido todo menos L, menos eso Joder, no sale Bueno, pues no ha salido Ya ha salido, ah, sí, ha salido No me he enterado Bueno, pues por ahí se ha salido Es un mapa de... el de los caramelos Pero versión Halloween Está guapo Pero es el modo de los caramelos ¿Sabes? Entonces como si... yo qué sé Es como si me ponen Halloween Mira, está Héctor en la partida Es como si me ponen Halloween en... No sé, tío En el mapa de... De parejas perfectas ¿Sabes? Y me ponen una calabaza de dibujo Y digo, pues vale, tío Vaya puta mierda ¿Va a hacer una cosa? Voy a intentar hacer una cosa Ya que está Pues la hacemos Sí Que dan dos Ya está A ver, dame una cola Que quiero subir Dámela Hasta luego Mierda Me ha quitado la de esto, tío Otra vez para arriba Y... Aquí Vale, me vengo por aquí Mierda 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 Tú ven ¿Pero qué hace viniendo? Vale Sigues Oh, hexagonía Dios, que bonito Vale, 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 si, si, si Vale, objetivo de la partida Necesito una baldosa arriba Vale, vale, si, si, la tengo, la tengo Vale, a ver si me dejan una baldosa ¡No! ¡No! Mierda, tío Quita, bicho Hay una haciéndolo ahí, eh, también Mierda Si me hago una base grande, he ganado Fuera Vale Mierda Se me quitan Mierda Tío Tío Se me acaban Se me acaban Se me acaban Y ya estaría Para la partida Ganando en una mierda de juego Bien jugado Otra vez de hexagonía Dos veces seguidas, tío, yo no entiendo nada Es complicado La textura del hexagono es más difícil que las otras Para hacerlo En las otras me salen mucho más Ah, vale ¿Y este? Bueno, bueno Creo que están aquí Parece que no se va a hacerlo Ese de ahí Ah, vale Es complicado, ¿eh? Voy a darle el time Bueno, bueno Bueno, bueno Acaba de saltar una invisible O sea, hay tantos bugs en este juego, tío Hay tantos bugs en este juego, tío En Fall Guys Así es invisible el tío, ¿sabes? Pues nada Ya estaría Sí, otra win Perfecto Buena partida, gente Bastante fácil este juego, la verdad Bastante, no sé Ahora entendéis por qué la gente juega menos a Fall Guys, ¿no? Y no solo es esto, la verdad Hay demasiadas cosas más, la verdad Basta aquesta cosa, la verdad? No son no les cresta pas de delayed lo que lleguéams, la verdad? ¿Qué? Claro queода, esta alguna cosa, la verdad, es lo mejor? ¡Gracias!